Han pasado solamente unas cuantas horas desde que el actor Eleazar Gómez salió de las instalaciones de la policía de Pendientes. Ahora, a través de medios de comunicación se acaba de revelar la cantidad que el actor deberá de pagarle a Tefi Valenzuela, como parte de la reparación de las afectaciones, por haber arremetido físicamente en su contra. De acuerdo al reportero Carlos Jiménez, Eleazar deberá de pagar la cantidad aproximada de 500 mil pesos, simplemente para dejar de estar encerrado. Él se encontraba en estas instalaciones porque mantenía un proceso judicial, por haber arremetido físicamente en contra de su expareja. A través de su cuenta oficial de Twitter, Jiménez detalló que Eleazar en tres pagos diferidos le deberá de pagar a la modelo peruana 420 mil pesos. De igual manera, el actor deberá de ofrecer una disculpa pública a Tefi, además de que se aseguró que él no se puede volver a acercar a ella. Al parecer, la Fiscalía de la Ciudad de México y el actor acordaron 5 puntos para que Eleazar pudiese salir en libertad condicional. Antes de revelarse la cantidad que Eleazar le tiene que pagar a Tefi, la venezolana mencionó que ella había accedido a este acuerdo porque Eleazar había admitido que efectivamente él sí arremetió en su contra. Durante todos estos meses, él lo estuvo negando. Ahora que lo ha confesado ante las autoridades, le pudieron dar su libertad condicional. Con sus propias palabras, en su momento, Tefi Valenzuela aseguró A partir de hoy, nadie podrá poner en tela de juicio lo que yo denuncié, porque él ya lo aceptó. Ya el juez lo aceptó y creo que con eso, y creo que con eso yo puedo ya tener mi vida tranquila y continuar. Aproximadamente a las 19 horas de este día, Eleazar Gómez finalmente abandonó el Poder Judicial de la Ciudad de México para tratar de evitar a los medios de comunicación y que no lo lograran fotografiar. Eleazar junto con las autoridades salieron por la parte trasera. Tras 5 meses de haber estado encerrado, algunas personas que lo lograron ver detallaron que el actor había tomado la decisión de raparse por completo. Ya para poder trasladarse, Eleazar se cubrió con una sábana blanca y todo el camino estuvo agachado para que no le pudieran tomar fotos. Mientras iba saliendo, como era obvio, él no dio declaración alguna. Otro de los puntos que también acordó el actor, Tefi Valenzuela y las autoridades, es que Eleazar Gómez deberá de cambiar lo más pronto posible su domicilio. Además, él tendrá que tomar terapia, tomando en cuenta las arremetidas físicas que ha tenido en contra de sus otras exparejas, las cuales también durante este tiempo han salido a dar sus declaraciones. Una de las cosas que más sorprendió en los medios de comunicación fue que el programa Suelta la Sopa logró entrevistar a un hombre que supuestamente dijo haber sido compañero de Eleazar adentro de las instalaciones. Este joven no dudó en relatar cómo fue realmente la estancia de Eleazar, asegurando que el actor era muy mal educado y muy, muy aislado a los demás. Este hombre mencionó que Eleazar nunca hablaba con nadie, que a lo mucho decía, qué onda que hubo y nada más. Además, este sujeto mencionó que el protagonista de diferentes telenovelas no comía nada de lo que le daban dentro de las instalaciones, ya que supuestamente él tenía un chef privado. Para finalizar con estas declaraciones, el hombre aseguró que Eleazar siempre estuvo alejado de la población en general. Además, detalló que cuando al actor le iban a dar la libertad condicional, él estaba muy nervioso y lo mantuvieron totalmente alejado de las demás personas. Tú ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión, así que no dudes dejármela aquí abajito en los comentarios. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.